Oigan, me llegó información filtrada, un leak de información sobre la nueva Rappi Cuenta. El día de hoy me mandaron esta imagen por privado en Telegram. Procedí a preguntarle a la persona como, hey, ¿y eso de dónde sale? ¿Dónde sale esa info? ¿Es verídica o es fake news? Como pueden ver en la imagen dice que la Rappi Cuenta nos va a dar 7% de interés. Esta persona me respondió que trabaja para Rappi, no sé si para Rappi como tal en general o para Rappi Pay nada más. Y que tanto él como los demás trabajadores de Rappi o Rappi Pay, no me especifico, entonces digamos de Rappi, iban a estar en la etapa beta de la Rappi Cuenta. También me comentaba que él creía o según lo que él había entendido que una vez se abriera esta nueva cuenta, se desvinculaba de Davi Vienda o de Davi Plata la cuenta anterior, la cuenta preexistente. Esa fue la información que él me filtró directamente a mí. No voy a decir su nombre como para no ir a molestarle el trabajo o joderle la vida, si es que eso puede llegar a pasar. De todas maneras, muchísimas gracias por la info. Si los señores de Rappi están viendo esto, ya me filtraron la información. Pero igual, el que busca, encuentra y yo googleé simplemente datos que aparecían en esa imagen. Y encontré una página que está en modo developer o modo desarrollador de la nueva Rappi Cuenta. Esto está habilitado para que todo el mundo lo vea, no sé si la intención sea esa o pues no se esconde muy bien la información. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los detalles de la Rappi Cuenta. Pues nuevamente, como esto está en etapa de desarrollo, me imagino que es sujeto a cambios. Entramos, entramos a la página más bien. Bien, entonces sale así Rappi Pay, Rappi Cuenta, mereces mover tu dinero en una cuenta donde lo usas inteligentemente y no pierde valor. La conocerás pronto. Dice que sale en 119 días, 3 horas, 36 minutos y 21 segundos. Todavía falta un buen tiempo. Rappi Cuenta, muévete a donde tu dinero deja de perder. Una cuenta de ahorros digital donde tu dinero se mueve al 7% efectivo anual sin límites, con cero costos y en el universo de Rappi donde lo tienes todo. Comienza a moverte. Aquí nos están diciendo que es una cuenta de ahorros. Es decir, ahora si va a ser una cuenta de ahorros y no un depósito de bajo monto, me imagino que seguirá vinculada a esta tarjeta horrible naranjita. Aunque, aunque si pueden ver, el diseño de esa tarjeta es horizontal y el de la que tengo acá, a ver dónde se ve mejor sin que le pegue mucho reflejo, es vertical. Vertical, horizontal, el color es horroroso, nada como la Rappi Card de crédito. Pero bueno, sigamos viendo. Bueno, pues me imagino que el detalle más importante es este, el de la rentabilidad. Que a pesar de que la inflación está mucho más alta que esta, pues casi que ninguna cuenta nos da este tipo de rentabilidades. Entonces, nueva cuenta con alta rentabilidad asegurada, sin montos mínimos ni límites. Tu dinero renta y deja de perder valor mientras sigues usándolo. Ver más. Este ver más todavía no funciona. Ah, no, sí, sí funciona. Muévete a donde tu cuenta deja de perder. 7% sin límites y sin condiciones. Mantén saldo en tu cuenta y disfruta al máximo de esta rentabilidad. Mueve, envía y recibe dinero. Usar tu dinero no cuesta más. Transfira a otros bancos o recibe dinero en tu Rappi cuenta sin pagar de más. 100% digital. Abre tu Rappi cuenta y usa dinero desde tu celular. Una cuenta de ahorros digital que te simplifica la vida. Sin papeleos, sin sucursales. Manejalo todo desde la app de Rappi. Asesoría personalizada. También esto va a ser con el personal banker. Usa tu dinero inteligentemente. Mueve tu dinero mientras llega a tu mercado. En el universo de Rappi, donde lo tienes todos. Podrás crear bolsillos privados o colectivos con metas de ahorro. Administrar suscripciones y activar permisos de uso para miembros de tu familia en un solo lugar. Respaldo Visa. La página en modo desarrollador está de un lentico, amigos. Mueve dinero con la tarjeta de VitoVisa. Entonces, pues me imagino que sí debieron actualizar el diseño. Sí, horizontal me gusta un poco más, pero aún así está feita la tarjetica. Envíos. Envía dinero sin costo desde tu Rappi cuenta. Solo con el número de celular de usuarios Rappi. Aquí no importa el banco, el día ni la hora. Hazlo sin costo. No sé qué serán todos estos numeritos. Me imagino que deben ser algo como de referencia para los desarrolladores. Cobra dinero sin excusas. Ahórrate la pena y cobra a un clic. Recibe tu dinero de inmediato en tu Rappi cuenta para que lo uses como quieras. Se acabaron las excusas para tus amigos. Cobrar nunca hubiera sido tan fácil. La recarga. A ver cómo se recarga. Recarga tu Rappi cuenta cuando quieras y lleva el control de tu dinero. Puedes recargar tu cuenta sin costo y en minutos por PSE. La recarga con tarjeta de crédito Visa es gratis para los primeros 200 mil por única recarga o varias recargas acumuladas. En adelante tendrá un costo del 1.9% por recarga que realices muy elevado. Mejor hacer las recargas por PSE. Transferir la banco sin costo. Pago de servicios. Servicios para tus servicios desde el celular. Está bien. Recargas de celular. Retiro de dinero. Puedes hacer retiros de dinero con tu celular en cualquier cajero automático de la vivienda. O sea, no se puede con la tarjeta. Tienes una hora para ir al cajero. Y que es el 4 por 1000. Tazas y tarifas. Trabaja con nosotros. Veamos tasas y tarifas. A ver en esta página si es distinto a lo que nos sale en el tema de la RappiCart. RappiCart. Vean todo. Todo 0, 0, 0. La comisión del 1.9% y de resto absolutamente todo en 0 pesos. Vean cómo se nota que estamos en la página modo desarrollador. Cuando nos dice que estas son las tasas de interés vigentes de la RappiCart. Por supuesto que no lo son. La RappiCart tiene la tasa de usura en este momento. Veamos la página de la RappiCart aquí en el modo desarrollador. A ver que sale distinto. RappiCart. Te pagamos por comprar. Sí, nada. Nada muy distinto. Es lo mismo. Simplemente me imagino que así se va a ver la página en el futuro. Porque si entramos a la página de RappiPay, la oficial, que es esta que estamos viendo en este momento, se ve así. En ningún momento nos cuenta lo del 7% de rentabilidad. En ningún lugar nos menciona eso. Y si vemos para la tarjeta de crédito, la página está así. Entonces me imagino que lo que estamos viendo es cómo se va a ver de ahora en adelante. Falta que actualicen un montón de información. Está en modo desarrollador por ahora. Está en etapa beta. Me imagino para algunos empleados de Rappi, su familia, amigos, qué sé yo. No lo sé. Muchísimas gracias a nuestro informante que mantendré en secreto. A menos que él se quiera identificar, que lo deje en los comentarios. Si se llega a identificar a alguien que no, después voy a borrar los comentarios hasta que se identifique. La persona que después que sé su nombre y apellido. Pero sí, chévere, chévere, chévere. Fue porque, digamos, en comparación a un Neki. Bueno, aunque esto sí va a ser una cuenta de ahorros. En comparación a la mayoría de cuentas de ahorros, digamos que su mayor competidor en este caso vendría a ser Lulobank. Está muy, muy interesante. Esta cuenta lo único feito, la tarjeta. Pero pues es como lo ven menos. ¿A ustedes qué les parece esta información? Nuevamente, todo esto está sujeto a cambios, a que lo anuncien, a que quizás cancelen. ¿Quién sabe qué pueda llegar a suceder? Pero pues estamos al pendiente de tener una nueva Rappi Cuenta con 7% de rentabilidad. Amigos, esto es por hoy. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.